Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Lo cierto es que ayer, hoy, el murmullo, la comentadera en el área del parque, en el entorno de la fiscalía, en el entorno del mismo cuartel, era sobre la detención del raso de la policía, Arnaldo de Jesús Pérez, y del joven Iván Rodríguez Ceballos, que en una ocasión trabajaba para la policía en la DNCD, era informante, un agente de la DNCD, prácticamente trabajaba con la policía, pero, según, ahí está la pistola, esa fue la pistola que se le ocupó a nombrado Iván Rodríguez Ceballos. Esa pistola, sin ningún tipo de documento, dice la policía de aquí, del municipio, que le fue ocupada a el joven Iván Rodríguez, y que esos motores fueron detenidos de manera momentánea en el operativo de Semana Santa. Adelante un poquito las imágenes, y busca ahí el nacional haitiano Ambioris Posse, quien fue víctima de las actuaciones, supuestamente, de estos supuestos delincuentes, que dice la policía, el cual está bajo investigación, pero, reitero, vamos a ver. ¿Qué pasa lo que te pasó? Que iba directo a mi casa, en la estrada, donde trataron la jipeta negra. ¿A dónde tú vives? Me llevo acá arriba. ¿A qué hora fue que te trataron? A las 9. ¿Cuántos vives había la jipeta? Tres. ¿Tres? ¿Tú llegaste a conocer a alguno de ellos? El que me dio con la pancana de todos. ¿Y cuando te dieron, qué tú hiciste, cuando te dieron? Yo me caí atrás de la jipeta, después me tenían una de las dos, y yo pasé la mano, y me la quité, y me la salí, y salí corriendo. Y salieron los vecinos, y yo sé lo que pasa, y después, coyeron la jipeta y subieron para arriba. ¿Tú conociste la jipeta de una vez? Sí, la jipeta de color negro. ¿Esa que está ahí? Esa, esa, la negra, ¿Esa ahí? ¿Esa es la jipeta? Esa es. El ciudadano haitiano, de nombre de Ambiori Pocet, quien dice que los que andaban en esa jipeta, fueron los que le atacaron anoche, y que intentaron incluso de lanzarlo por el canal, luego de que lo golpearon. La policía recuperó la jipeta, en el interior de la jipeta, había rastro de sangre, se encontró la pistola en una pensión, de la calle Panchito Martínez, donde estaba residiendo, el nombrado Iván Rodríguez, está involucrado en este caso de raso, que está adscrito a la seguridad del fiscal, trabajaba en la fiscalía de aquí, estaba en investigación, uno espera, ¿verdad? Que la policía aclare el caso, y que dé una versión oficial, sobre estos hechos ocurridos anoche, aquí en Navarrete. Vamos a esperar las investigaciones, vamos a esperar lo que determinen las autoridades policiales. ¡Un toco!